Saludos y bienvenidos a otra edición más de Los Criticones. Yo soy Mario Alegre Femenías y como siempre me acompaña Juanma Fernández París. Saludos Juanma. Y hoy estamos aquí para retomar un tema que explotó hace un año y ahora como que volvieron a mover las brasas en el fuego con el especial de Chris Rock de Netflix. Bueno, pero es que precisamente yo, o sea, lo irónico es que yo le dije a Mario, mira, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de hacer las predicciones a los Oscars que nos vamos a tener que hacer en todas nuestras demás plataformas y medios o hablar de lo que en realidad la marcó, ¿entiendes? Porque yo, ¿alguien se acuerda de Coda, de Mejor Película? ¿Alguien va a mencionar algo de la ceremonia? ¿Tú recuerdas quién ganó Mejor Actriz el año pasado? Porque a mí se me olvidó. El año pasado, wow. Sí, ¿no? Yo te digo, o sea, definitivamente. Fue Jessica Chastain, by the way, pero a mí se me ha olvidado. Sí, me acordé el otro día cuando ganó, me estuvo raro que ganara el SAC después de haber ganado también, de haber tenido el triunfo. Así que me acordé por un momento. Pero sí, lo que queda del año pasado de la ceremonia de los Oscars es el bofetón, que ahora pues se iba a revolcar el avispero anyway con el aniversario. Estoy seguro que Jimmy Kimmel tenía algún tipo de chiste preparado o algo se va a aludir a eso. Tiene que haber dicho como que no vamos a hablar del slap. Bueno, yo lo que sé es que yo siento que el especial de Chris Rock, o sea, Chris Rock ha sido bastante parco durante todo el año, ¿entiendes? Lo cual vamos a hablar ahora, ¿entiendes? Para meternos de lleno, ¿entiendes? Es como que así que me parece que el timing de Netflix y del especial me parece bien calibrado de su parte. Ajá. Con toda la intención. Una semana antes de... Con toda la intención para como que picar adelante y agarrar los cuernos de la conversación. Este... Pero entonces, ven acá. O sea, así que yo supongo que el episodio, yo no sé cuán clickbaity va a ser nuestro productor aquí en los criticones, ¿entiendes? Pero supongo que si nos vamos con el título genérico de a un año de la bofetada de Will Smith, ¿entiendes? Es como que es el especial de Chris Rock reitera de que, de que literalmente, o sea, esto es una mancha permanente para Will Smith, este, ¿cómo tú lo ves a un año con todo lo que ha sucedido? Eh, yo creo que de la misma forma que, por ejemplo, y no es que todavía esté en conversación, pero de la misma forma que Janet Jackson se le recuerda por lo del Super Bowl, además de que, a pesar de que tuvo una tremenda carrera musical, a Will Smith, la bofeta lo va a perseguir por el resto de sus días. Pero lo de Janet Jackson es diferente. Lo es, pero estoy hablando en términos de escándalos. Porque ahí ese escándalo se reconfigura, ¿entiendes? Porque en el momento los chinches le cayeron a ella. A ella. Y era todo culpa de Timberlake. Y Timberlake, o sea, literalmente salió airoso de la situación. O sea, ese es un momento escandaloso que se ha reevaluado. Pero entonces, el otro día, él tiró un reel en Instagram donde hizo como que el primer flex, no a la bofetada, sino al flex de tengo un Oscar, ¿entiendes? Lo que supuestamente eso significa como si la bofetada no hubiera sucedido. Es la primera vez que como que él trata de borrar la bofetada. Y entonces, pues, tiene Bad Boys 3 en el tintero. ¿Cuatro, cuatro? Cuatro, sí, ¿verdad? Se te perdó en el perder la cuenta. Bad Boys for Life. Es que estoy todavía bregando. Este es el mes de las secuelas, así que tres, cuatro, ¿entiendes? Como que Bad Boys for Life fue la tres y entonces esta es la próxima, la próxima Bad Boys. Ok. Así que, ¿quién está ganando aquí? No que sea una competencia, pero en realidad, ¿dónde están parados estas dos personas, en realidad? Bueno, Will Smith hay que esperar a ver qué es lo próximo que él tenga en algún proyecto que no sea un Oscar Beatty role, sino que sea algo como Bad Boys 4, pero ese está en producción para, o sea, ya yo vi el anuncio que hizo con Martin Lawrence, que se arrepintieron de haberle puesto Four Life a la tercera porque, pues, se perdieron el chance de hacer el Four Life para la cuarta, pero eso estaría saliendo el año que viene. Yo no, o sea, en términos de taquía yo no pienso que le vaya a afectar, sobre todo si va a salir con algo como Bad Boys 4 en términos de la bofetada. Lo que sí es algo que, pues, él no hizo mucha prensa para Emancipation, o sea, que no tuvo que estar lidiando con preguntas sobre el bofetón, pero es algo que lo va a perseguir. Yo pienso que por un tiempito más esto que sacó ahora Chris Rock, pues, yo no, o sea, pasó el sábado, el domingo se estuvo hablando, ahorita Chiquito, todavía estaban como que gente comentando sobre lo que él dijo que le tiró, pues, con todo lo que ya sabíamos, lo de los cuernos, que era más grande que él, o sea, Chris Rock le sacó punta. Yo no pienso que haya sido como que lo destruyó. Pues, yo, ahí estamos en desacuerdo y es irónico. ¿Tú piensas que lo destruyó? Yo siento que de la misma forma que, como te digo, que lo que él dijo es como que de que él mismo se había hecho daño, más daño que lo que él había dicho, ¿entiendes? Como que, pues, yo siento que aquí se lo clavó más duro que si le hubiera metido una bofetada en el momento, ¿entiendes? Es como que porque literalmente el punto de Chris Rock, ¿entiendes? Es que nos aplica a todos, en realidad, de lo del selective outrage, ¿entiendes? Eso es un punto con que tú no puedes, o sea, ahí tú no puedes discutir. No hay discutir. Es completamente, completamente correcto. Estamos hablando de que, ok, si tú estás cool, tú estás cool con ir a un medio público y hablar de las infidelidades de tu esposa, ¿entiendes? Y entonces todo el mundo lo hace público, todo el mundo reacciona, tiene una opinión, es un tema delicado, ¿entiendes? Y tú no reaccionas a todo el mundo, ¿entiendes? Es como a todo el mundo. Pero yo... Y él hace un chiste, ¿entiendes? Que no tiene nada que ver con eso siquiera. Que no tiene que ver nada que ver con eso y tiene que ver con el look de ella. Y que es lo que dijo Chris Rock también, es como que ella fue la que empezó, ¿entiendes? Es como que la conversación, o sea, el tiri-hala. Que irónicamente, él hizo el chiste de que él es una cebra y él es un tiburón, ¿entiendes? Y dice, Jada Pinkett Smith y Chris Rock eran compañeros de Madagascar, ¿entiendes? O sea, que ellos tenían que hacer ruedas de prensa, ¿entiendes? Y él tiene la razón, ¿qué carajo tiene que decirle Jada Pinkett Smith a Chris Rock qué trabajos él puede coger y no puede coger, ¿entiendes? Es como que... Sí, porque si no vieron el especial, él le está diciendo que cuando a Will Smith no lo nominaron por concussion, pues Jada Pinkett pidió que boicotearan a los Oscars y que él no fuera el host de los Oscars ese año. Y él le dijo, mira, no lo caro, es un trabajo, ¿por qué voy a decirle que no porque tu marido no lo hayan nominado por esa película? Pero pues aquí yo entro en territorio de que me pueden cancelar, pero es eso. Es como que... Si hay una conversación que debe existir, por ejemplo, a mí esta semana los titulares estos de como que la academia odia a las mujeres y no las nominaron, ¿entiendes? Es como que no las nominaron a Mejor Dirección. La nominación debe ser por el trabajo, ¿entiendes? Es como que... Y si vamos a tener esa conversación, yo entiendo que la nominación de Women Talking, de Mejor Película, debió haber sido acompañada por una nominación de Mejor Dirección de Sarah Pauly, ¿entiendes? Como que ahí estamos de acuerdo. Pero es porque Sarah Pauly, como ser humano, como artista... Hizo tremendo trabajo en la dirección de... Hizo tremendo trabajo. Obviamente, de nuevo, Don Coman, obviamente la razón por la cual hizo excelente trabajo es porque la temática le toca directamente a ella por su experiencia en este planeta como mujer. O sea, que una cosa... El artista no puede separarse de su experiencia humana, ¿entiendes? Que está acompañado con lo que decida que es el género y todas estas cosas complicadas que ahora todo el mundo genera controversia asumir algún tipo de postura. Ya que tú tocas ese tema, y para ir más o menos cerrando con esto de los Oscars, yo no pienso que vaya a pasar nada en esta ceremonia que le llegue al nivel de noticioso como pasó con lo de Will Smith el año pasado, al punto de que nadie se acuerda de que Kodak ganó. O sea, ni siquiera eso fue el tema el año pasado. Todo era el bofetón. Este año, ya sabemos que... Yo vuelvo y te repito, sí, Michelle. Yo le meto una paliza... Estaría glorioso, pero... ...al del orquesta, pues ahí tendríamos algo de que hablar. Parece que todo está planchado en las categorías principales. ¿Tú te esperas algún upset en alguna? Porque yo todavía no me creo que Everything Everywhere vaya a ganar mejor película. Yo pienso que va a pasar un crash otra vez como en Brokeback Mountain. No, yo no me he sentado. Yo siento que lo más ridículo en mi cabeza es de que... O sea, el escenario más ridículo es de que Netflix, que ha estado persiguiendo la... Gane por All Quiet on the Western Front en una película que ni siquiera hizo campaña fuerte, ¿entiendes? Y que es una adquisición, que ni siquiera es una película que ellos generaron con las intenciones de ganarse un Oscar. Me parece que eso es como que lo que dejaría a todo el mundo... En shock. No creo que vaya a pasar. Pero pues, de nuevo, si estamos hablando de un momento memorable que podría suceder en la ceremonia, a mí me encantaría que Jamie Lee no se tomara sus medicamentos ese día. Y que Blanchett gana un tercer Oscar, que se trepe y se tira un cañe y le arranque el Oscar de las manos a... Se lo tira a Michelle Yeo. A Michelle Yeo, ¿entiendes? Pero tampoco pienso que... O sea, Jamie Lee va a hacer eso. Yo pienso que ella es mucho más inteligente que eso. Así que pienso que lo único bueno que tú vas a tener de esta ceremonia es poder ver la cancioncita de... RRR. RRR. And that's it. Yo creo que sí. Y aún así yo pensaba que iban a estar como que los actores interpretando el baile. Y ya dijeron que no, que van a venir unas estrellas de India a cantarla. Así que le pierde un poquito de... Y para aquellos que le dieron click a este podcast, pensando que nosotros teníamos algún tipo de insight verdadero, ¿entiendes? Sobre lo que está pasando con Chris Rock y Will Smith. Sorry de defraudarlos. Para regresar a lo que era el tema principal. Yo lo que siento es que sí. Que yo siento que Will Smith no va a estar en consideración para... O sea, que literalmente los sentaron en la mesa de ese tipo de actor. Eres ganador de Oscar. Llegaste y él apretó el eject button esa misma noche. Antes de ganárselo. Y jamás... Bueno, ya se lo había ganado. Lo que pasa es que no nos habíamos enterado. ¿Entiendes? Como que... Y jamás va a volver a poder sentarse ahí. ¿Entiendes? Y si él no trabaja su salud mental, ¿entiendes? Es como que... Podíamos tener una de otras cosas de tenerlo como que al frente, en una ceremonia de aquí a la ceremonia de aquí a 25 años, tenerlo a él... Como que estaba baneado por 10 años, si no me equivoco. Al frente del Dolby Theater con su Oscar, como que haciendo una protesta para que se acuerden de él. Esperemos que no sea tan trágico. Así que si a usted le molesta que nosotros le hayamos cambiado la temática del podcast a mitad, nos deja saber en los comments. También nos puede dejar saber cuál es su favorita para el Oscar. Si usted tiene una categoría donde usted va a restrayar algo contra el piso. Si no gana esa categoría. A mí yo tengo al revés. Yo siempre espero el Kim Basinger gana por LA Confidential. La cosa así que es como que... ¡No! ¿Quién se suponía que ganaba ese año de Kim Basinger? Creo que era Lauren Bacow. Creo que era. Ah, Lauren Bacow. Me parece que era ese año. Pero lo mismo es como que el chocolate está para mejor película, pero no soy más. No, siempre está como que esas cosas que no tienen ningún tipo de explicación. Algo va a pasar el ruego. No tiene ningún tipo de explicación. Quizás Angela Bassett no gane. ¿Entiendes? Es como que... Pero también lo veo dudoso. Yo no sé. Así que no sé. Vamos a ver si nos vamos a estar lamentando de la ceremonia. Así que... Mientras tanto, pueden seguir hablando con nosotros de cine. ¿En dónde, Mario? ¿En dónde te consiguen? A mí me consiguen en Twitter e Instagram como Mario Alegre. Ahí podemos hablar de cine. Vamos a hablar de los Oscars. Vamos a estar tuiteando, como siempre, todos los años, el domingo en la noche. Así que si quieren joder por ahí mientras estamos viendo los Oscars, porque es la única manera de de verdad sobrevivirlos en conjunto en social media, pues pueden hacerlo por ahí. Deberíamos haber hablado con Molusco TV para hacer un live. Un live stream. Sí, pero no creo que la audiencia esté pendiente a esos premios el domingo. Además de que tenemos Last of Us en final y el domingo a la misma vez. Por supuesto. A mí me consiguen en Instagram, Juanma, París Cine y The Pelicula TV en Facebook. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima edición de Los Críticos. Mira, bofeta virtual para ti.